Todos sabemos que Spider-Man ha tenido muchos trajes en sus adaptaciones al cine, y cada uno ha sabido innovar a su manera. Pero. ¿Cuál es el mejor de todos? Pues si quieres saberlo quédate ya que el día de hoy te traigo, el top 6 de los mejores trajes de Spider-Man. Pero antes de empezar con este video quiero aclarar dos cosas. La primera es que no pondré al traje negro, ni a los trajes caseros, ya que solo quiero hablar de los trajes rojo y azul y los más importantes. Y lo segundo que quería aclarar y que se está haciendo costumbre, es que este top es de carácter personal, pero tú me puedes poner tu propio top en los comentarios. Ah, y cambie mi avatar temporalmente porque ya estaba un poco aburrido de poner siempre a Gohan, y bueno sin más que decir ya hay que comenzar. Este traje no es malo, y merece cierta comprensión ya que, tenía que innovar después de un traje tan recordado como lo fue el de la saga de San Raimi, pero igual, no logró ser del agrado de todos. Este traje, tenía como objetivo tener un diseño más realista, es decir, que fuera un atuendo que tuviera la apariencia de que un adolescente como Peter lo había creado, y más que nada, fue por eso que tiene un estilo deportivo el cual es lo que más resalta, principalmente en las manos y pies. El traje ahora tiene unos lentes dorados, y la araña en el pecho es más grande que su predecesora, alargando las patas bastante. Pero aún así con muchas ideas buenas, lastimosamente el traje no fue del agrado de muchos, decían que parecía un extraterrestre y otras cosas más. Personalmente este traje me gustó ya que cumplió su objetivo, alejarse del traje que vimos en la saga anterior. El toque deportivo no me disgustó, ya que era algo que le quedaba bien a este nuevo hombre araña, los lentes dorados al principio me parecieron algo raros pero después me acostumbré a ellos. Sin duda, este traje fue el más odiado de los que han salido, pero aún así me un traje que me gustó. Bueno, nos encontramos con traje reciente. Ok, debo decir que este top ha sido muy difícil ya que todos estos trajes me gustan, pero el de Far From Home, definitivamente no es mi favorito. El rojo y negro le queda bien al traje, hasta acepto la araña blanca de atrás. Pero mis problemas con este traje son los siguientes. Primero que nada una cosa que hasta también sufrió el primer traje en Civil War, fue el CG. Y aunque no he visto la película, aún así, en algunas imágenes en serio que el CG sobra, no sé, pero se nota extraño como en esta imagen o aún más, en esta otra. Y otra cosa es que no presenta muchos cambios con respecto al traje que vimos en Homecoming, ya que tengo entendido por el nombre del traje de Spider-Man de PS4 que este, es la mejora al anterior, o algo así. En resumen este traje me gusta pero aún así no es mi favorito. Sinceramente no sabía si poner este traje o no, ya que como tal no es como los otros trajes, así que lo puse en el medio del top. Este traje o armadura que tuvo su primera aparición en Avengers Infinity War, se volvió extremadamente popular por su increíble diseño, ya que cuenta con muchas cosas de distintos trajes de películas y cómics, como los ojos luminosos, los cuales son de la Spider Armor 4, y las patas metálicas las cuales pertenecen al Iron Spider de los cómics, pero aún así tiene elementos propios como la araña en el pecho, y la araña trasera. Y estoy seguro de que si el hombre araña siguiera en el UCM este traje, hubiera continuado siendo utilizado por Peter Parker, cosa que con Sony controlando al personaje, no va a ser posible. Sé que más bien sería correcto mencionar al traje por su aparición en Civil War, pero en esa película como dije antes, el traje tenía mucho ceje y lo que no lo hacía ver muy bien, además de que tiene algunas diferencias con el que se vio en la primer película de este nuevo hombre araña. Creo que este ha sido uno de los atuendos que más ha sido fiel a los cómics, más que nada cuando el personaje fue dibujado por John Romita. Y la verdad este traje tiene consigo muchas novedades, primero que nada los ojos expresivos, los cuales hasta ese traje, nunca se habían usado, unas líneas negras que se encuentran en los brazos y piernas, y también el hecho de que cuenta con una araña trasera gorda, justo como en los cómics. Y hablando de arañas, la de esta versión si fue algo decepcionante para algunos, ya que era muy pequeña en comparación a las de las otras sagas, pero aún así Marvel supo muy bien cómo diseñar este traje. Sé que más de uno me va a querer matar por poner este traje en el segundo puesto, pero aún así, esto no le quita lo genial al traje. El atuendo que marcó la infancia de muchos, es sin duda el más emblemático. No sé que tiene este traje, que lo hace ver sumamente clásico, no sé si es por esas telarañas plateadas que cubren al traje, esos ojos que hasta el día de hoy se ven extremadamente bien, o esa araña que en mi opinión es la mejor que se ha visto en el cine. A pesar de que este atuendo se toma algunas libertades como la araña trasera la cual es completamente original, se ve muy bien. Una ventaja que tuvo este atuendo, y lo había dicho Uncharted Robby, es que este traje fue el primero, por lo que podían diseñar el traje a su antojo, ya que no tenía que evitar parecerse a algún traje pasado, como fue el caso de las dos sagas posteriores. Un atuendo que sin duda es increíble, y que casi se lleva el primer lugar. El primer puesto y el que en mi opinión es el mejor traje de Spider-Man, es para, el de The Amazing Spider-Man 2. Sin duda hay que aplaudir el trabajo que hizo Sony para traernos este increíble atuendo, puesto que el traje de la primer película había sido sumamente odiado, se pusieron a crear un nuevo atuendo desde cero, y corrigieron ciertas cosas con respecto a la apariencia del traje de la película pasada. El toque deportivo es descartado completamente, y ahora los ojos no son dorados y son más grandes. Este traje literalmente, está sacado de los cómics, principalmente de los cómics Ultimate, eso se ve principalmente con los ojos los cuales son más grandes. Esta vez, la cintura es de color rojo, y la araña no cambió mucho, solo que fue mejorada y más con el estilo este nuevo traje. Los colores si bien no son perfectamente iguales, ya que por ejemplo el rojo es más oscuro y que es más un color tinto, no se ve mal. Este traje en mi más sincera opinión, es el mejor que se ha visto de Spider-Man en el cine. Bueno esto ha sido todo. Aunque este video fue hecho para no dejar tan muerto el canal, era un tema del cual quería hablar, pero además quiero hacer una reseña a un juego, que saldrá pronto pero aún así, ya hace un tiempo desde el último video, por lo que tenía que subir un video. Y en cuanto a Mega Man X Daif, pues quería hacerle una reseña a la beta cerrada, pero no tenía el código, pero cuando salga a la beta abierta, claro que haré un primeras impresiones. Y bueno creo que ya no hay nada más que decirle, así que bueno, si te gustó el video dale like, comenta y suscríbete, y activa la campanita para que YouTube te avise cuando subo algo que te puede llegar a interesar. Nos vemos en el siguiente video, hasta la próxima.